Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como siempre os traigo los mejores mazos de estándar, pero no solamente los mejores, sino además los más originales, divertidos, diferentes y especiales. Y hoy os traigo una versión Orthop de Control que recuerda mucho, evoca a ese mazo Mono Black Control que tanto hemos jugado aquí en el canal, pero que no voy a traer en esta ocasión con esta nueva Innistrad al canal porque realmente la Mono Black de Control no sufre ningún cambio. La verdad es que Innistrad Crimson Bow no aporta nada a la Mono Black, pero sí que aporta una carta excepcional al mazo idéntico, pero con blanco Orthop Control que os traigo hoy. Y es este Edgar Novio Encantado, razón suficiente para traeros el mazo aquí al canal. Como digo, si queréis la parte blanca podéis observar perfectamente que es la Mono Black Control el que hemos jugado muchas veces, que da muy buenos resultados, pero al meterle blanco podemos aportar una nueva carta. A ver, este mazo se puede hacer también con la Planeswalker Calla, se puede hacer de diferentes formas y tal, pero creo que de esta manera se parece mucho más a la versión Mono Black con el toque blanco de Edgar. Por cierto, tenemos también un par de copias de la nueva colección de Aguijonero Letal que sinceramente lo estoy probando simplemente, pero no creo que sea mejor que un comerciante de Puerto Calavera. Están muy a la par ambas cartas, así que bueno, si queréis llevar los cuatro comerciantes de Puerto Calavera adelante y si queréis probar los Aguijoneros adelante, van a dar resultados similares. Creo que es un poquito mejor el comerciante, pero bueno, estamos probando. Entonces, como digo, los elementos típicos de control. Edgar, como digo, es muy bueno porque por cuatro es un 4-4, da más uno más uno a los vampiros, el mazo no lleva vampiros, los pone él cuando se muere, se convierte en el ataúd y empieza a poner tokens 1-1 de vampiro, vínculo vital que es tan guays, y luego les das más uno más uno cuando Edgar vuelva, porque es una carta muy curiosa, ¿no? Cuando muere se va y cuando se va, tres turnos después, vuelve. Y tenemos el Plainswalker típico que juega en las Monoblack de control y que aquí va a la perfección. Lolz, la reina araña, que es buenísima contra mazos de criaturas porque no pueden pasar. Les ponen los dos tokens 2-1, alcance, pueden bloquear incluso voladoras, y el rival no sabe cómo pasar, ¿no? Luego tenemos las tres obligatorias. Sangre en la nieve, se puede subir a cuatro copias de Sangre en la nieve porque es un removal que lo mata todo, pero como a la vez te reanima una cosa del cementerio, Plainswalker o criatura, te quedas casi igual, ¿no? Entonces, no te importa matarte tus bichos, sobre todo porque es probable que tengas ya un gancho o carne que haya limpiado la mesa previamente y que una vez que vuelvas a limpiar la mesa te va a dar vidas, le va a quitar vidas al rival, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de lo de quitar vidas al rival porque el mazo lleva bastantes criaturillas que son molestas y que pueden quitar bastantes vidas al rival. Gaste de onda de primer turno, que cuando muere hace cosas buenas, ficha de tesoro o menos uno, menos uno a una criatura. Y Murcielojo también, jugada de primer turno, que cuando muera también nos da ventaja de cartas. Tenemos aquí en el banquillo, por cierto, a ver, las cartas de lección. Por cierto, siempre revisad los banquillos porque a veces Magic Arena te desordena el banquillo, ¿vale? Y si jugáis al mejor de una partida, a veces te colocan las lecciones en esta parte de abajo y no podéis jugar las cartas, ¿vale? De lección, no podéis buscarlas con la habilidad de aprender. Así que cuidadito, ¿vale? Tenemos exhibición de mascotas, invocación de plagas, brecha en la contención, vapores necróticos y ciencias ambientales. Cinco lecciones para cada situación de partida, ¿de acuerdo? Si vais a jugar solamente Best of One, podéis quitar esta coacción, este rayo debilitador de aquí y meter más lecciones, ¿vale? Porque si vais a jugar Best of One, el banquillo os da un poco igual. Todas las, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que podáis explotar la Magic Arena. Y hablando de lecciones, llevamos también profesora de simbología, que es un 2x1 bastante decente. Los primeros turnos metes criaturillas que contra otros mazos de criaturas te van a ayudar a aguantar sus ataques y contra otros mazos de control van a suponer que vas atacando de 2 en 2, de 3 en 3 y el rival va a acabar entrando en problemas, ¿no? Llevamos disputa mortal porque a veces quieres sacrificar tus criaturas o a veces te las van a matar y dices, pues mira, robo 2 y pongo ficha de tesoro. También puedes sacrificar ficha de artefacto, o sea, artefacto, perdón, por tanto ficha de tesoro con esta carta, al igual que con el comerciante de Puerto Calavera puedes sacrificar criatura o tesoro, por eso es importante tener muchos tesoros en mesa en este mazo. Y por último, la última carta que no os he mencionado, Verso Desmaterializador, que es un removal realmente... ¡Eh! Aquí está. No sabía dónde he ido. Realmente muy bueno en este formato porque la mayoría de principales amenazas actualmente en estándar son monocolores y esto los exilia por solo 2 de mana y a velocidad instantánea, entonces es una carta que es perfecta. El mazo lleva las tierras nevadas, ¿de acuerdo? Llanuras nevadas, pantanos nevados, sima del campo de nevado para poder activar los refugios anónimos y es obligatorio llevar hoy en día campos de ruina porque todos los mazos están plagados de tierras que se convierten en criatura. Lógicamente. Es que en Caldeim ya salió el refugio anónimo, pero es que luego en Forgotem Realms salieron otras 5 tierras que son bastante buenas, una por cada color que también se convierten en criaturas. Así que al final, campos de ruina, de hecho incluso estoy pensando en subir a 2, quitar quizás un santuario destruido estos, el santuario destruido, y meter un segundo campo de ruina. No sería mala opción. Eso como veáis un poco el metajuego, lo que os veáis encontrando. Bueno, no es un tier 1 este mazo. A mí no me gusta especialmente, sinceramente. Creo que es mejor la versión monoblack, la versión monocolor. Lo que pasa es que no la quiero traer aquí al canal ahora mismo porque es exactamente igual que la que os traje hace un mes y medio, ¿vale? No ha cambiado en nada. No hay ninguna carta de la nueva colección que aporte nada a la versión monoblack. Así que por eso os traigo la versión con Blanc, con Edgar y la probamos. Creo que está por debajo. Creo que está por debajo de la versión monoblack. No me gusta especialmente. Yo casi diría que ni siquiera es un tier 2. Hay gente que la está valorando muy alto, lo he leído por ahí en redes sociales y tal, que la ponen como un tier 2, un mazo muy competente. Pero a mí, sinceramente, no me gusta demasiado porque contramazos muy rápidos a veces te comen y no puedes frenarlos, ¿vale? A veces te ganan simplemente por pura velocidad. Y otras veces te enfrentas a mazos de control de epifanía de álbum de los de ganar turnos extras y no puedes ganarles porque les das tanto tiempo a que hagan sus cositas que al final te acaban sobrepasando. O sea, al final les dejas hacer y te ganan 4 o 6 turnos extras seguidos y no puedes hacer nada. O peor aún, te juegan el Kraken este, el horror, ese Kraken... Ya una vez que te lo meten en mesa, si no lo matas instantáneamente, ya no vas a poder ganar la partida. Creo que voy a jugar, lógicamente, aquí tierra girada porque el verso desmaterializador seguramente no sea importante contra él. Nos hemos robado 2. A ver, esto mata al Kraken, por ejemplo. Pero eso es dentro de muchos turnos. Entonces, quiero hacer 3er turno aguijonero, 4to turno Edgar. Puede estar bien. Si el Edgar no nos lo contrarresta y entra en juego, para él puede ser un pequeño quebradero de cabeza. El aguijonero lo vamos a utilizar sacrificando la gaste de onda, ¿vale? Esperemos... ¡Eh! Es Grixis, lleva negro. No es una... Nos robamos el 3er verso desmaterializador contra un mazo contra el que no sirve. Mala suerte ahí. Lo digo porque él no lleva prácticamente ningún tipo de permanente. O sea que no va a ser relevante. Vamos a sacrificar esta gaste de onda. A robar 2 cartas. Da igual las vidas que perdemos. No, no. A mí casi le señalo a él. Estaba hablando de lo de perder vidas. Y digo, no, yo quiero que las vidas las pierda él. Pero bueno, no importa. Vale, pues aquí un poquito mal. Porque nos hemos robado todo el removal del mazo prácticamente contra un mazo que no tiene permanentes. Que no sean tierra, claro. Por cierto, las tierras son incoloras. No tienen ningún tipo de color. Por eso esto no las exilia. ¿De acuerdo? Bueno, al menos vamos a ir pegando de 3 en 3. Aquí es lo que os digo. Me da miedo que me encontraré este Edgar porque quizás sea nuestra principal amenaza. Vamos a atacar. Vamos a ver si él se gira de alguna manera. Si se gira y nos da vía libre con este aguijo nero letal. Vale, no se gira. O sea, no nos mata el aguijo nero letal. Por tanto, creo que no me voy a arriesgar. Voy a hacer un murciélago. Simplemente. Y no voy a gastar el Edgar ahora. Vamos a seguir pegando. Ya veis, de 3 en 3. De 4 en 4. Vamos a bajar su total de vidas. Que él mueva ficha. Que él tenga que hacer algo. Tenga que moverse. Tiene una carta profetizada que puede ser, yo creo. O él se veía venir, el contrachizo. O quizás ya directamente una epifanía del rumbo de ganar turnos extras. Doble mana negro. Lo ha jugado Aposta. Ha jugado el mana negro, el segundo mana negro Aposta. Lo cual me llama la atención. Porque ahora mismo no caigo. Estos mazos no suelen llevar cartas de doble coste negro. Suelen llevar el negro con un pequeño apoyo para removal eficiente, ¿no? Para la masacre de gancho carne. Que me ha pillado un poquito por sorpresa. No me la esperaba. Nos va a matar las dos criaturas. Pues nos mata las dos criaturas. No sé si matarle... Sí, yo creo que le voy a matar la masacre de gancho carne. En respuesta. Se va a exiliar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los versos desmetilizadores nos sobran totalmente. No hacen nada. Y al menos así, la habilidad de... Vale, ¿qué queremos aquí, por cierto? Vamos a jugar Edgar. Eso está claro. No tiene para hacer counter. Queremos más tierras. Voy a coger la exilición de mascotas. A ver si podemos meter criaturas en mesa. No queremos más tierras, efectivamente, al final. Bueno, vamos a ver cuánto puedo hacer este Edgar. A ver si no tiene algún removal que lo exilie. Como decía, con la masacre de gancho carne, cuando mueren las criaturas del oponente, él gana vidas. Entonces, de esa manera, se lo voy a matar, yo creo, porque va a atacar seguro. Voy a poner ficha de tesoro. Esperemos que... Bueno, puede que lo contraré este, ¿vale? El verso desmetralizador, que esto de aquí sea un contrahechizo. Lo vamos a saber enseguida. Pero como tenemos otro verso desmetralizador, no prueba de talentos. Nos lo contraré esta y exilia todos los del mazo. Afortunadamente, ya habíamos gastado uno. Este segundo nos lo ha contrarrestado. Nos quita uno de la mano. Robamos carta y nos quita otro del mazo. No es la peor situación del mundo. Vamos a ver si se anima a seguir atacando. Por cierto, podríamos... Nah, está bien. Está bien gastar la ficha de tesoro. Lo digo, si no hubiésemos gastado la ficha de tesoro, ahora podríamos hacer exhibición de mascotas. Otra tierra más. Y ataca. Vale. O sea, el rival quiere ganar la partida a otro gancho carne. Creo que vamos a jugar el gancho carne de 4. Espérate. Si juego gancho carne de 4 para matar las dos criaturas, es que a ver si él gana un turno extra ahora, nos pegaría 4 y 6-10 y nos dejaría en 4. Si juego gancho carne, me aseguro de matar esto. Bueno, venga, va. Vamos a jugar tierra girada. Vamos a tocar madera. Bueno, es que 2, 3, 5, 6. Es muy probable que gane el turno extra, pero tampoco nos mata con ese turno extra. Pero si gana dos turnos extras, sí. Y justo nos ha tocado el peor emparajamiento posible. Por cierto, el mana negro ni lo ha llegado a utilizar. Fijaos cuánto me extrañó. Así para el gancho. Que es el exiliamos. Sí, sí, sí. Es decir, aún así me extrañó el doble negro. Realmente, es decir, hay otros removals masivos en el color negro o en el color rojo que son quizás menos agresivos. Este emparajamiento es el peor posible. O sea, si perdéis contra... Contra este mazo no os preocupéis porque es lo normal. No podéis hacer nada contra él. Llega un momento que gana 4 turnos extras y tú te quedas mirando 4 turnos y claro, en 4 turnos el rival suele ganar la partida. Así que ya digo que no pasa nada. Si hubiésemos hecho el gancho, habríamos matado el dragón. Quizás habría que haber hecho el gancho y haber matado tanto el dragón como a Edgar y haber pensado ya en el futuro a ver qué hacíamos. Pero me obligaba a jugar tierra enderezada y luego el siguiente turno tendríamos tierra girada y no podríamos probablemente jugar la exhibición de mascotas. Al final creo que ha sido mala decisión por mi parte. Claro, a posteriori es siempre mucho más fácil ver si la decisión fue buena o mala. Vale, salimos nosotros. Buenas tierras, mulligan. Vale, al menos esta mano sí se puede jugar. Nos la quedamos. Y creo que como esto da ventaja de cartas y esto también voy a quitarme la disputa mortal y me voy a guardar esa lolz en mano porque es muy buena. Porque lolz es demasiado buena. Vale, aquí tengo un dilema. Mana blanco tenemos que jugar y no tendremos doble negro para lolz. Pero bueno, digo yo que encontraremos mana negro algún día, ¿no? Antes de tener que jugar esta lolz. Tenemos varias formas. Por ejemplo, esta es una buena forma de buscar el mana negro. Otra forma de buscar el mana negro sería el campo de ruina. A ver si se da la vuelta. No se da la vuelta. De momento este indagador de secretos. Vale, jugamos contra una azul-rojo. Una delber. Mira, segundo mana negro ya lo tenemos ahí. Vamos lo primero a atacar. No creo que vaya a bloquear. Porque él pierde una buena criatura y yo pierdo algo que ya ha hecho su trabajo. Actualmente no bloquea. Puede que le caiga una desactivación de jugar a esto. No importa, sinceramente. Ojo, que tenemos todo tierras en mano. Vamos a pedir ese segundo mana negro que estaba comentando. Pero jugamos tierra doble. Nevada. Nevada. A ver si se da la vuelta. No se da la vuelta. Estamos teniendo suerte. Y tenemos 22 vidas. O sea, está bien. Porque el mazo azul-rojo este de hechizos, el mazo de Delbert, que os lo propuse aquí en el canal, voy a jugar traves tierra girada antes de hacer nada. Y voy simplemente a atacar con el murciélago. Atacamos de uno y nos quedamos enderezados porque la profesora en simbología no puede hacer nada contra el huevo ardiente. Vale, como digo, cuarto turno y no se ha dado la vuelta el indagador de secretos. Aquí el rival está teniendo muy mala suerte. Vale, por cierto, os propuse uno de los mazos free to play para esta season que os propuse. Mazos para principiantes o para jugadores que no quieren meter dinero en el juego. Os propuse precisamente... Es posible que nos contara este esta LOL. Es muy probable que nos la contara este. Voy a atacar con las dos criaturas a ver qué quiere hacer. Como digo, es uno de los mazos free to play que os propuse para jugar en estándar. Bueno, si nos lo contara esta, pues nos lo contara esta. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos otras tres tierras en mano, lo cual no es bueno. No es nada bueno. ¡Uh! That's pretty good. ¡Qué suerte! Ha entrado. ¡Qué raro! ¡Qué rarísimo que haya entrado esta LOL. ¿Qué tiene profetizado entonces? Puede tener profetizado el rayo, el rayo demoníaco este. No sé cómo se llama el rayo, no sé qué, que se profetiza por uno rojo, o sea, profetiza por dos y se juega por uno rojo y hace cuatro. Hombre, el huevo me da un poquito de miedo si se da la vuelta. Dragón del puente de la dos. Es decir, puede matar al old, ¿vale? Yo creo que nos merece la pena bloquear al indagador de secretos porque si el rival se pone agresivo, nos puede matar en un par de ataques, prácticamente. Nosotros tenemos que ponernos también agresivos, yo creo. Podríamos no atacar con el murciélago para bloquear al dragón del puente dorado, pero es posible que el dragón del puente dorado se quede también bloqueando. Bueno, vamos a atacar igualmente. Ya en función de lo que haga el rival tomamos decisiones, pero esta disputa mortal está ahí deseando ser lanzada, sacrificando posiblemente el murciélago o bueno, ya veremos, ¿no? Sí, decide atacar el rival. Está en modo muy agresivo, sinceramente. Vamos a intentar, ¿por qué no?, minimizar las pérdidas de vidas. Bloqueamos, robamos dos cartas, o sea que nos quedamos más o menos igual. A ver, el mazo del rival, la Delver of Secrets, el mazo de Delver, la azul roja, se puede construir de muchas, muchas, muchas maneras distintas, ¿no? Podríamos matar el dragón del puente dorado con los vapores necróticos, pero creo que la exhibición de mascotas mola más, porque vamos bastante por delante y si metemos tres criaturas en mesa, ojo, también el gancho carne, por cierto, también puede ser muy relevante. Vamos muy por delante en vidas, la mesa la verdad es que es bastante más favorable a él. Lo que no sé es si lleva contrahechizos, no lleva contrahechizos, o bueno, puede que los lleve, pero esto no era un contrahechizo que yo me temía que fuese un sebe a venir, sino que era un turno extra. Era una epifanía de Alrum, vale? Entonces el plan es el siguiente. Hacemos gancho carne el siguiente turno, se gira entero. Si no tiene un contrahechizo en mano, ha perdido. 4, 4, 8, 12, no nos mata, ¿vale? Salvo que pueda, no puede ganar otro turno extra porque no tiene mana suficiente. Iteración expresiva, de acuerdo. Vale, nos baja a 6, cuidado. Y le quedan 2 manás en el pool azul rojo. Juega tierra de turno, o sea, tiene muchísima mana, realmente tiene 5 de mana disponibles. Profetiza, te puedes otro hechizo de ganar turno extra, vale, bien. No estamos mal, no estamos mal. Atacamos con la profesora, de simbología, de modo que le dejamos a 8 de vida. Vale, hacemos el gancho de 4. Tenemos que, si tiene un contra, hemos perdido, eso está claro. Separa la prioridad. Vale, vale, pues lo tenía todo. La verdad es que el mazo no era de Delver, al principio he dicho es un mazo y Zed Delver de hechizos. No, no, no es un mazo y Zed Delver de hechizos, era una y Zed turnos y puntos, o lo que llamaba Delver. Y nos ha ganado, la verdad es que mala suerte, me pongo a grabar el vídeo con este mazo, dos partidas, dos veces contra el mazo, es imposible que le ganes, como acabáis de ver. Es imposible ganarle. Así que bueno, ya es mala suerte, nos podría haber tocado un mazo mono blanco agresivo, mono verde agresivo, que son mazos que se juegan muchísimo y que les ganas fácilmente y no nos ha salido eso. Que es precisamente la gracia de este mazo. La gracia de este mazo es que suele ganar a los mazos agresivos que no son de control. Sale el rival, tenemos dos tierrcillas que son pocas para haber robado tres hechizos de coste alto, pero bueno, con estos dos removals, si el rival juega por fin un mazo agresivo y podemos ver otro tipo de emparejamiento, pues, bueno, por fin, un mazo mono blanco agresivo. Lo malo, ah bueno, lo bueno es que no ha jugado nada de primer turno y hemos robado tercera tierra. Vale, bien, estoy contento. Estoy contento porque ya sé lo que voy a jugar. Vamos a matarlo ya. Exiliar, además, o sea, podría haberme esperado su turno, lo sé, pero bueno, lo hacemos ya. Me tendría que haber esperado su turno a que atacase. Atrapa hechizos de élite, obviamente nos va a subir de coste el verso desmaterializador. Bueno. No, lolz, vale, yo creo que es un Graver por su parte, sinceramente. ¿Cómo sabe que lo tenemos? Ni voy a esperárselo, matamos y ahí punto. Vale, el siguiente turno empiezan a llegar los Edgar, tenemos dos. A ver, es posible que él lleve Fantasma de Aerorruina, Cátaro Brutal y nos exilie el primer Edgar. A ver si nos exilie también el segundo. Ahí está, Tierra, Edgar. Ya digo, es muy probable que haga Fantasma de Aerorruina y nos lo exilie. O Cátaro Brutal, pero uno como este mazo tiene tantos anticriaturas. Al final acabaremos recuperando a Edgar o en todo caso si atacas así lo va a bloquear, pero vamos, tranquilísimamente. Porque al fin y al cabo Edgar acabará volviendo. Y ahora vais a ver el combo. Cuando tienes dos Edgar, como son legendas, no funciona, es coste 4. La carta es coste 4 aunque esté dada la vuelta. Por eso el agujero portátil ha fallado sobre el ataúd. Bueno, vamos con el segundo Edgar. Y se rinde. Cuando el ataúd se da la vuelta y se convierte en Edgar, lo que tienes que hacer es ese mismo ataúd que se acaba de dar la vuelta dejar que se muera. O sea, es decir, te quedas con el Edgar que ya estaba en mesa. Entonces ya, cuando tienes dos Edgar, siempre tienes uno en mesa y un ataúd. Y siempre estás poniendo tokens que entran, bueno, que tienen el más uno, más uno del Edgar que se queda en mesa. Dejas el Edgar que ya estaba en mesa porque ese no tiene mareo y puede atacar este mismo turno. El rival ha decidido rendirse porque ya había perdido. Si tenía una respuesta a ese doble Edgar que teníamos ha perdido automáticamente. Y además creo que se ha rendido también un poco así prematuramente por el agujero portátil que ha fallado. Porque la carta es de coste 4. Aunque esté dada la vuelta, lo importante es la cara frontal a efectos prácticos. Vale, jugamos contra una persona que se llama Jelectrode y el Jelectrode es una de mis cartas favoritas de todos los tiempos. Monté un mazo con ella cuando salió buenísimo, azul-rojo precisamente de hechizos. A ver si nos toca otro mazo que no sea un mazo de turnos que es el peirin malo. De hecho, este mazo precisamente como os digo no lo considero muy bueno, no lo jugaría demasiado por eso porque tienes un peirin que es casi imposible que no vas a poder ganar prácticamente nunca. Estaba pensando, me imagino que habéis deducido de lo que estaba pensando, si no jugar morciélago y hacer disputa mortal y ya está. Pero como cabe la posibilidad de que tengamos un poquito de suerte y robamos tierra, no ha sido el caso. No me voy a atacar con ninguno de los dos. Es que necesitamos robar tierra. Me voy a dejar otro para bloquear al líder. Vamos a intentar minimizar las pérdidas de vida. Yo creo que ciencias ambientales posiblemente para asegurarnos más tierras y llegar a la sangre, la nieve y a la lolz. Vale, menos mal que ha venido aquí una tierra. Que nos va a dar mana blanco con la cual podemos incluso jugar la profesora de simbología o hacer ahora ciencias ambientales y asegurarnos jugar tierra el siguiente turno que tampoco es ninguna locura. De hecho, creo que lo voy a hacer para seguir avanzando. Vamos a pedir aquí tantán para tener doble negro. Y el siguiente turno ya tenemos la cuarta tierra. También podemos no bloquear y jugar al aguijonero. Bueno, voy a cambiar de idea. Voy a jugar al aguijonero. No bloqueamos. Podemos hacer... Ahora tomamos la decisión, ¿vale? En función de lo que haga él. Se nos complica esta partida, ¿eh? Bueno, a ver, el siguiente turno podemos hacer gancho carne y game over para él. Creo que voy a jugar al aguijonero. Vamos a atacar esta vez, sí. Robamos dos cartas. Lo malo es que pagamos dos vidas. Nosotros perdemos dos vidas y robamos dos cartas. ¿Y qué queremos de todo esto? Voy a pillar la invocación de plagas. ¿No hemos jugado tierra de turno? Ah, no, no, que tenemos ocho cartas en mano. Tenemos que quitarnos alguna. Voy a quitarme la tierra que entra girada porque quiero jugar hechizo de coste 5, hechizo de coste 6. Bueno, ahora veremos qué hacemos exactamente. Este gancho carne de 3 mata a los dos líderes. O sea, él va a robar dos cartas aquí, ¿eh? Poca broma. He pillado la invocación de plagas por el tema de ganar unas vidas y unos bloqueos. Hay que bloquear, ¿eh? Porque nuestras vidas están bajando demasiado rápido. Y si él ahora juega alguna... Por ejemplo, un carruaje de Sica nos parte por la mitad. El troll 4-4 nos parte por la mitad. Hay muchas cosas aquí que nos destruyen, ¿eh? El carruaje de Sica es una de ellas. De hecho, el carruaje de Sica es un enorme problema. Tenemos que pensar, hacemos gancho carne de menos 3, matamos sus 3 criaturas y, bueno, ganamos 3 vidillas y nos recuperamos un poco. Lo malo es este carruaje que va a estar siempre ahí. Y, bueno, además, el refugio anónimo también a largo plazo es un problema. Vamos a hacer esto de 3, matamos todo. Al menos, vamos a intentar impedir que siga robando cartas con el líder de la Javi Alicántropa. Y el siguiente... A ver, una parte buena. El gancho nos va a dar ya siempre unas pocas vidas, ¿no? Que vamos a ir recuperándonos. Entonces, con LOL podemos poner dos tokens más Lagaste y Onda. Son bastantes... Este arrolla, ¿eh? Y encima activa el carruaje. Posiblemente lo mejor sea gastar la sangre en la nieve o, bueno, no. Podemos gastar LOLs y forzarle a... Yo creo que este turno sí. Vamos a hacer LOLs. Vamos a hacer LOLs para forzarle a jugar más cositas, ¿vale? Hacemos aquí menos 3. Hacemos también Lagaste y Onda. Tenemos 3 criaturas que si mueren nos dan 3 vidas. Bueno, van a morir seguro. Y así... A ver si conseguimos que ataque a LOLs. Tiramos la sangre en la nieve para matar las posibles criaturas que él tenga en mesa y reanimamos de nuevo LOLs, ¿vale? Ese es un poquito el plan. Y por el camino vamos ganando vidas constantemente con el masacre. Con la masacre de gancho carne. Con el gancho. Invocación de plagas. Más profesionales de simbología también es una buena jugada. A mí lo que me preocupa es que tiene 6 cartas en mano. No es normal, ¿vale? La mono verde normalmente no... no acumula tantas cartas en mano. O sea, esto está siendo exagerado. Vale, otro troll... Lo malo es que cuando los trolls mueren van volviendo tarde o temprano, ¿verdad? Vale, a ver qué bloqueos nos ofreces. Cuanta más ventaja de cartas nos llevemos aquí mejor para nosotros. Vale, nos mata una araña. No pasa nada. Vida. Ah, es cuando mueren las criaturas del rival cuando tú ganas vidas. Lo he estado diciendo mal todo el rato. No sé por qué hace ese ataque tan malo que nos... Ah, es que es indestructible, ¿vale? Por eso hace ese ataque tan malo. En cualquier caso vamos a bloquear. Podríamos matar al troll pero no importa. Vale, perfecto. Es una muy buena situación para nosotros porque vamos a poder hacer... Lo he dicho mal antes es el que está perdiendo vidas no nosotros ganándolas. cuando mueren sus criaturas. Ah, bueno, claro, ¿no? Cuando mueren mis criaturas. Tienen que morir las suyas para que yo gané vidas. No, lo he dicho todo perfecto. Lo he dicho bien. Oye, qué rayada. Vale, entonces. Tierra de turno. Atacamos 2. Le dejamos en 14. Y una sangre en la nieve hermosísima. Se queda su carruaje de Sika vivo pero vamos a poder bloquearlo tranquilamente. Reanimamos a la Lolz. Vale, o aquí sí que estamos viendo una gozada de partida. Vale, lo malo es que puede convertir... Esto es un troll 4-4, ¿eh? Lo podemos exiliar con el verso desmaterializador si queremos. Tenemos otra vez el menos 3. Tenemos dos manas, ¿eh? Disponibles para hacer verso desmaterializador. Así que le vamos a dar turno. Vamos a dejar que él haga cosas. Y le intentaremos pillar un poquito por sorpresa. Ojo, que le quedan 13. Madre mía, vaya partidaza. Estas son las partidas buenas. Ves, las dos primeras contra dice turnos. No puedes hacer nada. Luego, contra mono blanca paliza, contra mono verde. Esta partida tiene pinta de que la vamos a acabar ganando, ¿no? Lo tiene muy complicado. Vamos a ver... Va a activar el carro a GD Sika con el mamut. Tiene, por cierto, por ahí otro troll que va a volver después. Tiene también el refugio anónimo, pero nosotros tenemos muchos bloqueadores. Y ahora, en función de cómo ordenen sus ataques, aquí en ataque o como, ya vemos cómo gastamos el verso desmaterializado. No me importan las criaturas que no arrollan. No nos importan. Las únicas que nos preocupan son las que arrollan, es decir, los troles. Los troles son lo peor que nos hemos... que nos podemos echar a la cara. Aquí sí, ahora, por ejemplo, hace un hechizo de luchar. Es el momento idóneo de hacer que falle exiliándole ese carro a GD Sika en respuesta. Y nos quedan los dos bloqueadores vivos para el troll. Y matarlo. Atacar a Lolz, ¿no? Podríamos incluso no bloquear, pero creo que si bloqueamos ganamos más que si... que si no bloqueamos. Sí, Lolz se muere, ¿vale? Y se mueren los dos tokens, se nos muere todo, pero también muere su bicho. Y por el camino nosotros ganamos... una vida y él pierde dos más. Y atacamos de cuatro, ¿eh? Ya vamos a empezar nosotros también a movernos. Tenemos 16 vidas. Ahora mismo la ventaja... o sea, la carrera de vidas la estamos ganando nosotros. Ahí está. Bajamos a siete. Y yo creo que la invocación de plagas... Sí, la invocación de plagas es lo idóneo para bloquear a su mamut y a su refugio en nemo. De hecho, es posible que él incluso ya no ataque. Ah, bueno, el 4-4 arroya que me había olvidado de él. Pero tenemos 16 vidas, o sea que no pasa nada. Y además, siempre que actúa... siempre que active el refugio en nemo es un turno que no juega a criaturas. Tenemos 4 y 4-8 de mana. Si robamos tierra podemos hacer profesora más exhibición de mascotas. Vale, me preocupaba mucho la clase explorador. ¿Por qué? Porque en partida avanzada cuando llega a nivel 3 le va a dar mucha ventaja de cartas. Y eso me preocupaba bastante. Obviamente aquí no vamos a bloquear creo que aquí lo más inteligente hay que matar el 5 el que arrolla lo que os he dicho antes. Las criaturas que arrollan no nos gustan, ¿vale? Así que voy a apoyar vapores necróticos. Le vamos a matar el 5-5 que arrolla exiliando un token. Podríamos haber exiliado a profesora de simbología. No, pero pegados bueno, más molesta. Y metemos también comerciante de puerto calavera. Vale, bueno vamos ahora hasta a ver a dónde llegamos. Se me olvida siempre el gancho. ¿Quién gana o quién pierde la vida? Si muere una criatura mía el oponente pierde vida. Si muere una suya gano vida. Ahora mismo con lo que tenemos es difícil que matemos a criaturas del rival. Pero tenemos 3 criaturas que le harían perder 3 vidas, ¿no? Bueno, 4 criaturas si contamos el refugio anónimo. Lo importante era quitar unas criaturas de arrollar. Ahora es posible que llegue al nivel 3 suba esto a coste bueno, pagando 4 a nivel 3 pero claro ¿a qué precio? A perder el turno completo, ¿no? Vale, el bloqueo más fácil de nuestras vidas. Ganamos una vida y él pierde una. Le quedan 6. Podríamos plantearnos dependiendo de lo que robemos ojo que el comerciante nos puede dar uff ¿Gana 2 vidas con esto? Sí Ha recuperado 2 vidas ahí que pueden ser importantes vale y otra clase explorador y otro pantano obviamente como os podéis imaginar haber robado otro pantano mmm no es bueno ataco con las dos ¿por qué? porque soy un valiente se queda a uno de vida no se lo puede permitir porque si a lo mejor hace doble local refugio porque si tengo algún removal perdería él automáticamente si se queda a uno de vida gracias al gancho vale él no sabe lo que hemos robado y esto puede bloquear ahora no jugamos tierra porque puede bloquear puede atacar porque tiene vigilancia y bloquear a ver lo que pasa es que él tiene doble clase explorador y el refugio anónimo si juega tierra es un ataque muy serio 6 el dolor que queríamos que hiciese se queda en 5 se queda en 4 no jugamos tierra para que no sepa lo que tenemos y lo que necesitamos es robar algo que no sea tierra el siguiente turno cualquier cosita vale ha jugado tierra es un ataque muy fuerte pero yo creo que no no se va a animar a atacar con los dos espero no no se puede animar a atacar con los dos porque sabe que puede perder tiene que quedarse bloqueando siempre hasta profesor de simbología lo malo es que esto pega de 8 lo bueno es que aquí jugamos con su mente pega de 8 de acuerdo y ahora enderezamos y grabamos algo bueno que no sea tierra vale es bastante buena lo malo es que esto es incóloro y el verso desmaterializador no lo mata nos tenemos que quedar enderezados one more time es un buen robo no es definitivo pero es mejor que una tierra podemos matar ese mamut ese mamut 10-10 poco se habla de lo gordo que es el mamut pero vamos a matar lógicamente o sea un 10-10 y decide atacar la pregunta es ¿bloqueamos o no bloqueamos? vale le ponemos tenemos que bloquear vale ha sido listo le ha puesto a los contadores al refugio anónimo lo cual nos obliga a bloquear y estamos muertos el siguiente turno si nos robamos algo venga magic arena dioses del magic arena dadme algo que no sea una tierra cualquier cosita nos vale suba nivel 3 pues hemos perdido pues nada aquí acaba el vídeo derrota este mazo no es el mazo que yo recomendaría para intentar llegar a mítico porque realmente no funciona lo digo porque lo estoy viendo por ahí muy recomendado muy ensalzado y como veis es que no funciona es que no es buen mazo es que es mucho mejor la versión mono negra que andarse por las ramas con este tipo de cartas con el color blanco por meter a Edgar o quizás algún Plainswalker Calla o lo que sea no le consigo sacar partido a este mazo de verdad lo he intentado mucho lo he jugado bastante más fuera de cámara y ha sido este mismo estilo de partida realmente bueno igualmente espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego